Atención porque Olga Moreno le responde a Marta Riesco con la altura y el estilo que la caracteriza. En el día de hoy veíamos que Marta Riesco anunciaba que va a venir a Fuengirola, Málaga, la semana que viene, más exactamente el 21, a ver el espectáculo de un artista mexicano de renombre, como lo es Alejandro Fernández, y Olga Moreno al enterarse de que Marta va a venir a Málaga. Ahora le responde, pero no le responde porque Marta venga, porque Marta puede hacer lo que se le cante y Olga sabemos que pasa completamente de las polémicas, sobre todo si incluyen la palabra Marta Riesco en el nombre. Pero durante esta última semana y desde que tiró las historias de Instagram y después entró al programa de Javier Oliveira y todos los días posteriores, Marta estuvo tirando muchísima mierda. No solo a Olga Moreno, no solo a David Flores porque dijo que Olga fue a hablar de su discapacidad en 2019, etcétera, etcétera, sino también de Antonio David y sobre todo a Rocío Flores, su hija del corazón y con quien mantiene una excelente relación. Y obviamente tras todos estos ataques, obviamente de manera muy civilina, pero también contundente, Hola Moreno le responde y vamos a pasar a ver lo que nos decía nuestro amigo el Indio de la Marea porque me cuadra al 100% y enhorabuena por él que pude entender este mensaje entre líneas porque ni siquiera yo, que mi trabajo secundario es hacer este tipo de vídeos, me di cuenta. Vamos a ver qué nos dice. Tras anunciar su viaje a Fuengirola, Málaga, para ver a la estrella de la canción mexicana Alejandro Fernández, Olga con una sonrisa pícara ha subido una historia en Instagram, una canción de Melendi con un mensaje. Como yo, como soy muy salsero, pido vuestra opinión sobre la posible puya. Vamos a ver el vídeo y vamos a ver en qué entraría Hola Moreno en toda esta ecuación. El próximo miércoles 21 estaré en su concierto de Fuengirola. Por primera vez en mi vida voy a escuchar a Alejandro Fernández y a verle en directo y estoy loca, de contenta. Voy a aprovechar y estar unos días conociendo Fuengirola porque Fuengirola no lo conozco, la verdad, Málaga sí, pero Fuengirola no. Y estaré en... A ver, con esto está más que claro que Marta Riesco va a venir a Málaga y lo que le responde Hola, que ahora vamos a ver en segundos nada más, es que ella está muy segura y muy tranquila en su tierra, ¿no? Y que no necesita venir a buscar a nadie, que en este caso sería Marta yendo a Málaga una vez más. Todos sabemos quién vive en Málaga, Antonia Milflores, y por ende que ella está muy feliz. Pero vamos a terminar de ver el vídeo para que se entienda mejor. En ese concierto, conciertazo de mi crush de Alejandro Fernández, que estoy ya nerviosa solo de pensarlo. Gracias por darme una de las alegrías del año, sin duda, lo voy a disfrutar. Hay una parte de mí que digo, jo, sé que me va a dar cierta pena porque las canciones son románticas, amorosas y estoy en un momento muy sensible. Sí, y además vais a estar en Málaga, un dato de color, a kilómetros de Antonia Milflores y de su familia. Pero, ¿qué coño? ¿Sabes? Es Alejandro Fernández, no puedo dejar pasar ese tren, tengo que ir y voy a ir y debo ir. Y acá vamos a escuchar lo que le dice Óleo Moreno, ¿no? Cantando por la carretera. Cantando por la carretera. De copiloto llevo el sol. De copiloto llevo el sol. Pero vamos a terminar de escucharla porque realmente es una puya bastante fuerte. Y a mí no me hace falta estrella. Y a mí no me hace falta estrella, que en este caso sería Alejandro Fernández. Que me lleve hasta tu portal. Que me lleve hasta tu portal, que sería Málaga, donde vive casualmente, casualmente, el malagueño Antonio David, ¿no? Una puya bastante sutil, que hay que hilar bastante fino. Pero sabemos que Óleo es este tipo de personas. Óleo jamás va a responder directamente, muchísimo menos a alguien tan bajuna como Marta Riesco. Sino que ella tira con una altura, que probablemente si Marta no ve este video, o no ve el tweet del Indio La Marea, o de algunos otros compañeros que probablemente se hagan eco de la noticia, no se va a enterar. No se va a enterar. Porque así es Olga. Pero bueno, ya quedaría claro que a Olga no le hacen falta estrellas, como en el caso de Alejandro Fernández, que lo lleven hasta el portal de Antonio David Flores o se hace Málaga. Más allá de que este evento se haga en Fuengirola, va a estar nada más a minutos en auto de la casa de Antonio David. Esperemos que Antonio David no sea un pícaro y no la invite a su casa, como hizo la otra vez, y veremos qué es lo que ocurre. Sin mucho más que nada y nos vemos en el siguiente video y que tengáis una excelente noche. ¡Hasta otra!